Como hoja de papel mi fino Fue cayendo tu amor y el mío Pero el tiempo se hizo muy seguro De repente todo fue al olvido Yo quería ser tu rey, tu divón Pero solo fui mendigo Mi cariño era solo tuyo Lo que me dabas era todo mío Y ahora me dejas sin un suspiro Y ahora te quejas Que yo te olvido Voy a arrancar de raíz Todo el cariño y el dolor que hay en mí Como semilla que sembré para ti Tuve el deseo de poderlo vivir Voy a arrancar de raíz Todo el amor y la ilusión que te di Ni una palabra he podido decir Ya no te siento Sé que no estás aquí Ay, 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 ay Todo queda en un suspiro Ay, 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 ay Tú en la distancia y no te olvido Ay, 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 ay Que todo queda en un suspiro Ay, 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 ay Tú en la distancia y no te olvido Voy a arrancar de raíz Todo el cariño y el dolor que hay en mí Como semilla que sembré para ti Tuve el deseo de poderlo vivir Voy a arrancar de raíz Todo el amor y la ilusión que te di De una palabra he podido decir Ya no te siento, sé que no estás aquí Y ahora sin tu cariño lo tengo todo Ya no me quedan palabras, no me preguntes por qué A pesar de la distancia y el amor que te tenía Si el cariño no te alcanza para que estás en mi vida Y ahora sin tu cariño lo tengo todo Ya no me quedan palabras, no me preguntes por qué Pero que tú no me querías, tú no me amabas Y el cariño que te dabas, importancia no le das No me quedan palabras, no me quedan palabras Y ahora sin tu cariño lo tengo todo Ya no me quedan palabras, no me preguntes por qué Palabras que hiciste con palabras de engañarme Hiriendo mis sentimientos cuando caí a la tarde Y ahora sin tu cariño lo tengo todo, lo sé Ya no me quedan palabras, no me preguntes por qué Ahora todo pasa, ahora todos, todos miran Pero que miran la elegancia que atraíste con mi vida ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay dio! ¡Manos para arriba ahí! A ver, alegría, familia, alegría Mira Oye mamita yo no quiero saber nada Así que ni me pregunte Anda No me pregunte por qué Yo no quiero saber nada de ti Te digo que Oye A la bahía de Manzanillo voy a pegar la luna otra vez No me pregunte por qué Para decirte nena Que baile mi bebé No me pregunte por qué Oye Revísate, regístrate, analízate No me pregunte por qué Oye Yo no quiero saber nada de ti No me pregunte por qué No me pregunte nada Ahora que ya lo sé No me pregunte por qué Yo vengo solo por el camino conmigo en vez No me pregunte por qué No No me pregunte por qué 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 Yo te juro, mira, mami, que bueno, báilame y qué, no me preguntes por qué, ahora, ahora que ya lo sé. Bye.